Pajarillo amoroso que está llamando Que está llamando con tus dulces gorreños A mi cuidado, a mi cuidado Que Dios, dulces gorreños, a mi cuidado Con tus dulces gorreños, a mi cuidado Por Dios te pido que me digas si sabes Del dueño mío, del dueño mío Que me digas si sabes del dueño mío Que me digas si sabes del dueño mío Pensamiento que vuelan más que las aves Pensamiento que vuelas más que las aves Más que las aves Llévales te suspiro A quien tú sabes Que tengo su retrato dentro del alma Más que las aves Más que las aves